Lente Regional, noticias y opinión. El 20, 21, 22 y 23 de junio, iniciamos el día jueves con actividades culturales como el lecturatón, actividades como taller de medicina tradicional, el día viernes iniciamos con el tema del reinado institucional donde también vinculamos a todas las instituciones del municipio como Aguajandaquí, como el hospital, como la rama judicial, en fin, todas las instituciones sacan su candidata y se vinculan el día viernes. También ese día tendremos jornadas deportivas como pentatlones, como voleibol, al aire libre en la calle, el día sábado también lo mismo, cabalgatas, caravanas y el día domingo pues obviamente la elección y coronación de nuestra embajadora. Además de todo el tema cultural, de todo el tema deportivo pues está el tema de conciertos, el tema artístico, este año tendremos la participación de artistas como Nelson Gómez, es el hermano de Darío Gómez y otros artistas como Contratiempo Vallenato, como orquestas directamente, la Orquesta Continental de Neiva, en fin, artistas regionales, locales y nacionales para que vengan, disfruten y que gocen las actividades que tiene programada el municipio de Belén de los Andaquíes. También hay un evento importante que es el Encuentro Cultural del Hombre de la Montaña, cuéntanos sobre esto. Bueno, nosotros culturalmente a nuestro San Pedro le llamamos Encuentro Cultural del Hombre de la Montaña, usted sabe que Andaquíes significa eso, hombre de la montaña y vinculamos a todo el municipio, es un encuentro donde todos los velemitas, niños, jóvenes, la cordillera, la zona urbana, los barrios se vinculan, porque antes de hacer esta actividad, este fin de semana nos trasladamos a los centros poblados como el Portal Amono en el Plan, como San Antonio en la Cordillera, como Los Ángeles también en la Cordillera, donde hacemos un San Pedrito, hacemos el Día del Campesino, hacemos la elección y coronación de las embajadoras, de las niñas de esos centros poblados y que irán a representar a sus comunidades ya a final de mes en la zona urbana. Entonces, eso es un encuentro, una fiesta, un festival donde todos los velemitas, todos nosotros que nos caracterizamos por ser Andaquíes, participamos y la idea es que invitarlos, no solo a los del municipio que habitan en el municipio, sino a la gente de Florencia, la gente de otros municipios que quieren o que son velemitas, que vayan y disfruten estas actividades. Muchas gracias al alcalde Leonardo Ducuara por contarnos toda la programación de este Encuentro Cultural del Hombre de la Montaña, en el marco de las festividades San Pedrinas, en el municipio ubicado en el sur del Caquetá. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Llantas y llantas del Caquetá, todas las marcas para su carro y moto, Hancock, Big Chaline, Good Gear, Kenda, además, rines de lujo, neomáticos y baterías. Prestamos los servicios de montaje, rotación, balanceo, nitrógeno. Carrera novena, número 5A06, en la avenida Circunvalar, diagonal a Funeraria Jardines de Paz.